a la 2 a la 1 2 3 bienvenido hoy te traigo darius la parranda la parranda pero la promo y la vainita pero antes de todo mandarle saludito a gerardo lópez os josé ávila roma travieso carlo maceda omar ochoa juan martínez si no denle suscribirse denle like comenten y compartan por favor que no están ayudando con eso también tenemos merchandise el merch si quieren el march ahí está pueden ordenarlo y le reacción no recientemente pero yo si no diseño nuevo ahí es duro ya que yo no he andado en una bicicleta de esas ahora chopper como que se llama chopper chopper como usted llama esta bicicleta no pero eso es l.a. shit that's l.a. shit nosotros estamos en el east coast eso más se ve en el lake que de este lado de este lado son más las ruedas esas gordas con tigres calibrando y una vez como se llamaba que habla me olvidó como se llamaba era beat bm something bmx bmx no 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 porque la vio esto en la mountain bike yo no sé yo más dije bien una vez así es 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 la que tenía Jinjo esta domingo uh uh that's up ok este flow está muy duro muy duro muy duro muy duro el flow estao chopper con la bicicleta y la baña y las ruedas y después como el ven atras esta duro y el flick trozo negro que le pusieron muy duro con todos los poderes del mundo en mi cabeza es mejor que te enteres por mi que por la raza me encantan las mujeres la droga y la cerveza chiquita ni me esperes que no llego a la casa ya saben lo que pasa si se prende la brasa cuando fumo mostaza parezco de la nación tag16 4 all right dar ahora darnos pal mira mira yo cojo la montañita más chiquita de ella la cojo más chiquita yo la cuando quatro no le manda pa casa para que la gente te estoy Es un instante, la muerte es inminente Así que pa' adelante, pa' que nadie le cuente Yo aquí sigo triunfante, bien loco de la mente ¿Tú sabes que esa modelo yo no la he visto por aquí? ¿Cuál modelo? La gordota es esa El size, ese size Ese size yo no la he visto por aquí ¿Esa no es la regular? No ¿Cuál es la regular? Oh no, fue que yo vi, fue que yo miré esta botella Esta sí la he visto Fue que yo vi este flow Ok Yo aquí sigo triunfante, bien loco de la mente No sé ni qué hora será Parece que sí, pero no solo Oof, lowriders Está duro Me gustó ese Ese canción ahí con la muchacha Check it out Ese, donde es el mismo chaco Que se va de todo el mundo Pero cambia a la mujer del médico Dope, dope, dope Y subete a la violeta Me fumo una libreta Siempre he sido un poeta Y vivo la vida loca Yo tengo la receta secreta Completa, clavada en la maleta Junto al bolsón de coca Enfocado en la meta Vuelo como un cometa Visteado en la banqueta Me la pasó de poca De rol por el planeta Bien loco en la caseta Ando bien bicicleta Con la raza en la troca El día que no se arruine Dígale al Chofi que se orille Donde sea antes de que me orine Y que alguien me encamine A lo que me encamina A lo que me encamina Yo siempre tengo los mariachis En el baile ¿El qué? Los mariachis en la canción Los mariachis siempre Tú supiste Ni tampoco de dónde vine Y tan bueno en la alucine Mi vida es más interesante Que cualquier fúlula en el cine Yo me gusta lo que opine Yo pienso aprovechar al máximo Hasta que todo se termine Porque no sé ni qué horas será Parece que sí Pero no soy de aquí ni de allá No sé ni dónde estoy Me gusta el coro Me gusta el coro Un flow muy bacano Muy chillin Muy vainita I like it Ahora Este mariachis se lo está disfrutando Es que el tan de que el tan de que el tan Lo va a salir ahora Como tú vas a ver Este que está aquí Este se lo está disfrutando Tú vas a ver Míralo, ¡eh! Se la está pasando, ¡eh! ¡Penomenal! Él dice, güey, este es el vlog que yo quiero vivir en mi vida Mira, mira, mira Él lo está cogiendo suave Nomás un pipazo pa' que no se baje Que nadie se raje, ni se relaje No sea gallina Esto no se acaba hasta que todo se termina No hay aterrizaje, chinguese un brebaje Ya saben que la fiesta es mi doctrina, mi medicina Ni aquí ni de allá ¿Dónde estoy? Me gustaría ir a una grabación de los videos de Darius ¿De Darius? Sí, sí, veo que es como un flow donde la gente la pasa súper bien Es chilling, ¿tú me entiendes? Sí, es una bacanería Darius con la parranda Creo que necesitaban subir un poquito más el sonido del silbato Sí, un poquito Right, pa' que se pudiera ir a ir bacano Darius, la parranda Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro Me gustó, me gustó Darius siempre le ha dado una canción Sí, siempre la canción es buena Siempre la canción es buena, flow Y los videos del son Obviamente siempre tiene la mujer elevativa Y también el ambiente El ambiente de mucha fiesta Yo soy Jory Al aire Y esto está oscuro T-B-Peace ¡Peace! ¡Abramos el Tuesday! ¡Abramos el Tuesday!